Que pase lo que tenga que pasar. Como siempre digo, el plan es que no hay plan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El primero en Latinoamérica y el primero desde México. Tenía muchísimas ganas, yo creo que lo he venido diciendo durante muchos años, que tenía muchísimas ganas de estar aquí. Tantas que he decidido empezar con calma. Estoy en San Felipe, que esto es un pequeño pueblo que ahora además en invierno está súper tranquilo. He parado para estar de vacaciones unos días, me he dado cuenta que me hacía falta. Y no solo que me hacía falta ahora, sino que creo que me va a hacer falta siempre parar cada unos tres meses, parar unos días por lo menos. Porque si no, la vida esta es muy intensa y es un poco obsesiva. Y puedo llegar a convertirme en algo que no quiero ser, que es un ser obsesivo del trabajo y de contar historias y de hacer vídeos y de las redes sociales, etc. Yo creo que de vez en cuando hay que parar un poco, también para ver tu propia vida o tu trabajo o lo que sea con perspectiva y poder rectificar cosas que o te gustan menos o que te has ido por un camino que no debías, etc. Quería daros las gracias a todos aquellos que me estáis mandando mensajes desde hace mucho tiempo. Pero especialmente desde que entré en México para que me quede en vuestras casas. Y no solo desde México, desde toda Latinoamérica. De verdad que muchas gracias. No puedo contestar los mensajes privados, si tenéis que entenderlo, porque es una locura. Son muchísimos y no haría otra cosa nada más que contestar mensajes. Así que os pido disculpas, pero esto tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Por otro lado, tampoco me puedo comprometer a nada, porque realmente el viaje no sé hacia dónde me va a llevar. Los que me seguís desde siempre sabéis que no tengo rutas ni marco nada, me dejo llevar. Y que las cosas que vayan pasando, eso que llamamos avionista, vayan marcando la ruta. Entonces el viaje fluirá hacia donde tenga que fluir. Y a medida que pase por sitios, sí he pensado, si os apetece, que hagamos quedadas. Había pensado, porque estoy en San Felipe, pero vuelvo a Tijuana mañana. Entonces había pensado en que, no sé, el viernes o el sábado, si hay gente en Tijuana, quedáramos. Sé que alguien hay porque me habéis escrito desde Tijuana y desde la Ensenada. Porque leerlo lo leo todo, pero lo leo súper así, a toda leche, porque si no es imposible, ¿no? Y contestarlo ya digo que es totalmente imposible. Pero bueno, si os apetece y si hay gente y queréis que quedemos en Tijuana, decidme en los comentarios, siempre en público. Porque todo lo que sea público lo lee todo el mundo a la vez y todo el mundo se entera. Por privado sería imposible. Si conocéis algún sitio donde os queráis que quedemos, en Tijuana, pues decidme. Voy a parar de hablar. ¿Quieres saludar? Un buen día. Un buen día. Un buen día. Chao. Chao. Otra cosa que he estado pensando mucho en el último tiempo era en cambiar el formato. No en cambiarlo, en hacer que el formato blog, que es este que he estado haciendo últimamente, y digo este últimamente en especial, es decir, tan currados como los últimos, este va a ser el formato principal de todo el viaje por América. Los que estaban hechos a posteriores, esos que llamaba etapa nueve, no sé qué, que estoy ahora terminando los de Kenia, ese formato lo voy a terminar. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque me da muchísimo trabajo. A mí me encanta, sinceramente, o sea, a mí me encanta intentar pensar en una historia y currármela, pero llevan muchas horas de curro. Y visto lo visto, pues a vosotros os gustan igual o menos, porque tienen menos visualizaciones que el blog. Es decir, lo que premia en internet, por lo que veo aquí en YouTube, es que se esté contando el viaje lo más en directo posible, lo más presente posible. Entonces, lo que voy a hacer será que todo se dan blogs a partir de ahora, cuando sean un poco más complejos, cuando cuenten la historia de alguien, como he contado la de Javier Bicicletín, o como he estado contando Topo, Naya o Marta en los últimos, en la etapa 9, ese tipo de vídeos, que son mucho más complejos, pues tendré que parar y no seguir el viaje hasta que estén hechos. Pero lo que me he dado cuenta es que aquí lo que premia es que se esté contando la vida al instante. El presente es lo que cuenta, lo que más os gusta y lo que más os interesa. Y como no tengo ninguna prisa, como las estancias en Latinoamérica también son más largas, es decir, los visados duran más, creo que me voy a poder adaptar al sitio mejor para no gastar tanto y poder estar largas temporadas, pues eso va a hacer que el viaje va a ser rigurosamente en directo. Vamos, los vídeos van a ser en presente, a partir de ahora todos o casi todos. Igual, de vez en cuando hago una pieza diferente de algún tramo anterior, bueno, ya veremos. Pero vamos, formato principal, a partir de ahora, el blog. Bueno, entonces, en cuanto que termine la etapa 9, que os digo, quedan dos, nos ponemos al día, empezamos a hacer los blogs de México, de América Latina, vamos a ver hacia dónde nos lleva el viaje. Otro tema importante, si me queréis echar una mano, estoy buscando siempre historias. Historias no, personajes. Personajes de un determinado tipo, es decir, gente que viva de una forma diferente. Ya sea que esté viajando siempre, como yo, que sea nómada, digamos, que nos tengan historias que contar a todos en este canal. Ese es un perfil. Y el otro perfil, el que agradezco mucho que me paséis información, son gente que esté haciendo algo por los demás. Es decir, tipo, o misioneros, o trabajadores de ONGs, pero siempre que sean en proyectos que se salgan un poco de lo común. Es decir, no quiero ir a UNICEF, aparte que no creo que me abran la puerta, pero aparte no quiero contar esa historia que está muy contada, no quiero, pues no sé si os acordáis de Julián Cadenas, por ejemplo, ese perfil, o Aurora, en Mozambique. Gente un poco especial. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Quería felicitaros el año 2017, que somos casi 30.000, muchas gracias a todos. Creo que vamos a ser bastante más este año, aunque también es cierto que este canal no creo que nunca llegue a ser de millones, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría, y yo voy a poner todo mi esfuerzo, para que los que estemos, estemos bien y estemos viendo cosas que nos interesen. Que sirva de algo, que sea interesante, que nos aporte algo, que se generen debates, es como el otro día con el de la vida nómada, que era la historia, que aparecía un personaje que nos hizo a la gente comentar cosas, que haya un poco de debate, que aporte algo, que no sea simplemente mi errar por el mundo, porque a mí personalmente me aburre estar hablando todo el rato sobre mí. Esa es la idea, a ver qué sale. Gracias amigos, estoy muy contento, creo que tenía muchísimas ganas de llegar a Latinoamérica y a partir de ahora vamos a ver qué pasa. Vale, majetes, que arrancamos en breve, perdonad esta pausa y estas vacaciones, pero también creo que me hacían falta y las necesitaba. Gracias amigos, nos vemos en unos días. Gracias. 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 Gracias.